¿Crees que soy capaz de leer tu mente? Piensa un número entre 0 hasta 848. Muy bien. Piensa más intensamente. Piensa con muchísima intensidad. Muy bien. Y ahora, ¿estás pensando en uno? Es esta, que sí. ¿Cómo que no? ¿Has dicho que estás pensando en uno? Si quieres ver más trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. Gracias. 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 Gracias.